Por supuesto, esto dice más o menos mi copa Donnie Cuando quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño lo supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaste, me hiciste llorar Eso Su sufrimiento despeza mi vida Hasta otro día el despecho no lo iré a borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y no sabré cuándo te podré olvidar Muy emocionada estaré contigo ¿Cómo fui tan deseo para no entender? Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por tan ciego donde fui a caer Y échale mi copa Dani Ráganme así según lo tengo Solo su sufrimiento despeza mi vida A este cruel despecho no lo iré a borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Y quién sabe cuándo te podré olvidar ¿Cómo fui tan deseo para no entender? Era una aventura lo que tú buscabas Yo por tan ciego ¿dónde fui a caer? Salve, pues muchas gracias, ahí quedamos por ahí por supuesto ¡Una aventura! ¡Gracias!